...a este querido hospital en favor de las dos vidas. En menos de 48 horas se va a debatir en el Senado de la Nación una ley en la cual como comunidad creemos que va en contra de nuestros principios. Nosotros estamos por la vida, no por la muerte. Y nos oponemos, ¿no es cierto?, a que alguien de la comunidad médica se ha obligado a terminar con aquello que nosotros más queremos que es la vida de una persona y sobre todo de un indefenso. Es así que nos estamos manifestando desde nuestro hospital, como el dije, sin distinción de jerarquías y también de trabajo. Acá estamos no solo los que componemos la comunidad de salud del propio hospital, sino también nos acompañan las empresas tercerizadas, como son de vigilancia, de la cocina, de lavandería, de la gente de higiene y seguridad. También nos acompañan gente de distintos municipios y también, por supuesto, acá adelante nuestro ven al intendente que está en el departamento en el que está sentado nuestro hospital, el señor Fabián Martín y su equipo de gobierno, al cual también le agradecemos la presencia. Agradecemos también a todos aquellos medios que nos están acompañando y que están y o van a difundir este pequeño acto que quizás hacemos, pero con el corazón y tratando también de acompañar a aquellos colegas que trabajando en este hospital, en el hipotético caso de que esta ley fuera promulgada, podrían llegar a ser obligados a querer practicar algo que nosotros nos oponemos. Y ellos ya han dado su no, es decir, están en favor de la vida y nosotros los acompañaremos en el caso que sea. Es así que vamos a dar comienzo a este acto con la presencia de ustedes y también de muchos de nuestros vecinos que nos acompañan y que de distintos lugares han venido para dar el apoyo a este abrazo simbólico. Como primera medida, el licenciado en enfermería Adrián Cuevas interpretará la canción Honrar la Vida. El licenciado ha sido convocado a recitar por las dos vidas en el Senado de la Nación este miércoles 8 de agosto, orgulloso de ser representante prohibida sanjuanino.